Perdón por la ausencia del Estado, perdón porque el Estado también es causante de estos episodios y de este flagelo, pero aquí está un Estado representado por una institucionalidad, comprometidos para resarcir con acciones concretas, con acciones ejemplarizantes, con una acción de perdón también trayendo al territorio. Centro de Salud, que hoy estamos trabajando con el Ministerio de Salud y un compromiso a solicitud nuestra, el mismo Ministro de Salud, el doctor Jaramillo, lo anunció aquí. Alimentación escolar, temas como infraestructura física, mejoramiento en las escuelas rurales, en las veredas, pero también ese sueño de años que ustedes han tenido sobre la construcción de una ciudadela de tipo internado que permita que las familias que viven en las 21 veredas que son aledañas y pertenecen a este corregimiento tengan la posibilidad de venir acá, quedarse entre semana para garantizar la calidad, la pertinencia y la permanencia en las escuelas en los procesos de formación de básica y media acá en el corregimiento de SAIS. En las solicitudes que hemos hecho del Ministerio de Minas y Energía, hemos solicitado y hemos escogido este espacio, este escenario deportivo, esta placa que hoy se encuentra aquí en precarias condiciones, el Ministerio de Minas y Energía nos va a construir la placa cubierta, el techo cubierto o la cubierta y nosotros como municipio vamos a construir la placa, a reconstruir esta placa en cemento en concreto, incluido las gradas, las porterías, las arquerías y una dotación de implementos deportivos. Acueductos rurales. Es imposible que una región tan rica donde abunda el agua, donde el agua está en todas las regiones en este territorio, no haya agua potable. Y en ese sentido vamos a articular juntas de acciones comunales con municipios para poder tener un proyecto que permita solucionar de manera conjunta esas necesidades en materia de agua para que las familias en las cabeceras corruentales tengan ese líquido vital, que es vital constitucional. Asimismo, un reto importante, la vía Saiza-Tierra Alta, es un anhelo y es un sueño de todas las familias saizeñas. Yo creo que aquí todos, todos, toda la vida y todas las familias han soñado y han anhelado esa interconexión. Gracias por ver el video.